¡Castígalo! ¡Puto el que se quite! ¡Pero querían primera! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Corbellino! 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 ¡Quítate Lupillo! ¡Está quieta, cabrón, vete para allá! ¡Madre! ¡Corbellino! 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 ¡Tanto pincherrín y quieres estar aquí, cabrón! ¡Que te gusto, que culero, soy hombre, wey! Superboy, Superboy ¡Bravo! ¡Esto es lucha! Superboy, Superboy, Superboy Superboy, Superboy, Superboy 5, 7, 8, ¡Echale cabrón! ¡Echale cabrón! De este lado también pagaron, culeros ¡Dura, dura, dura! ¡Suscríbete! ¡Lleva el agua! ¡Quítese! ¡No vas a estarla! ¡Ale la pierna! ¡Ale perdido, rojo! ¡Ale perdido, rojo! ¡Suscríbete! 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 ¡Parece que mites desde el baño! ¡Ale perdido! ¡Ale perdido! ¡Ale perdido! ¡Ale perdido! ¡Ale perdido! ¡Huevo! ¡Te dice que me la dieras, Torón! ¡Ale perdido! ¡Ale perdido! ¡Ale perdido! ¡Ale perdido! ¡Ale perdido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Conténtte que Risco! ¡Bien que el hombre! ¡PAle perdido! ¡Para la pierna! 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 ¡Cettar no no a 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